Ahí tienen una foto de la placa eritematosa, es en la zona donde la persona ha sido picada y por donde ha ingresado el tripomastigote metacíclico. ¿Qué sucede con este amastigote que está en el tejido celulazocutáneo? Va a formar nidos, se forman nidos de amastigotes. Vean cómo se va multiplicando el amastigote. Y va a llegar un momento que de estos nidos, los amastigotes se convierten a tripomastigotes metacíclicos y cogen la vía sistémica sanguínea. Nuevamente repasamos. Cuando la persona es picada por el triatoma infestan, también este insecto defeca. Y al defecar, va a eliminar tripomastigotes metacíclicos. Las heces en la piel ocasionan prurito. La persona se rasca y por ahí ingresa el tripomastigote metacíclico. Que se va a convertir en amastigote en el tejido celulazocutáneo. Y estos amastigotes se van a multiplicar y forman nidos de amastigotes. Y este amastigote del nido de amastigotes se convierte en tripomastigotes metacíclicos. Que pasan a la circulación sanguínea y de ahí van a infectar órganos blancos. ¿Cuáles son estos órganos blancos? El corazón, esófago y colon. Ya en estos órganos blancos, el tripomastigote metacíclico se convierte en ¿qué forma? Se convierte en amastigote. Es por eso que en las biopsias se puede agilar la forma de amastigote. Si no ha quedado claro, hagamos un resumen. 1. El tripomastigote se encuentra en las heces del insecto e ingresa a la persona cuando ésta se rasca. 2. El tripomastigote en el tejido celulazocutáneo se convierte en amastigote, el cual va a formar nidos. 3. El amastigote se va a convertir en tripomastigote que coge la vía sanguínea. Y 4. El tripomastigote infecta órganos blancos, esófago, colon y corazón. De los tres, el más importante es el corazón. Y no solamente para los románticos. Hablemos ahora sobre el cuadro clínico. Siempre enfatizando el periodo de incubación porque también es pregunta, últimamente, de Aspefán de Salud y también del residentado médico. Ya es una, se está formando una costumbre preguntar periodos de incubación. El examen del año pasado, por ejemplo, en el recintado médico preguntaron periodo de incubación del dengue. Aquí de enfermedad de Chagas, periodo de incubación de 4 a 15 días. Dos semanas prácticamente. El paciente va a presentar un proceso infeccioso general. No hay foco evidente. Fiebre, compromiso del res, hepato, esplenomegalia, síntomas generales, mialgia, incluso disnia. Todo paciente que presente fiebre en la zona endémica de Chagas, que es la región del TAMI, hay que sospechar en enfermedad de Chagas. El criterio epidemiológico es básico para poder plantear esta enfermedad. Este paciente que tiene proceso infeccioso general procede de la región del TAMI o la región de la MITA. TAMI suena mejor. TAMI, Arequipa, Moquegua, Ica. Y procede incluso de una zona rural. Es agricultor que vive en una vivienda de adobe y de techo de paja. Zona empobrecida. Es el perfil epidemiológico del paciente. Agricultor, zona rural y que vive en la región del TAMI. Pero si al proceso infeccioso general le agregamos el chagoma de inoculación, prácticamente estamos haciendo el diagnóstico clínico de enfermedad de Chagas. Están viendo en la fotografía una persona que ha sido picada en la región orbitaria a nivel del párpado. Cuando el chagoma de inoculación está a nivel del párpado, se conoce como el signo de Romaña, que sería un 25-50% de los casos. Además puede haber ganglios satélite, adenomegalia regional, preauricular, por ejemplo. Este chagoma de inoculación en los párpados es bipalpebral y unilateral. Se da con más frecuencia en los niños. El diagnóstico está hecho. Chagas agudo, chagas clínico. Paciente que tiene un proceso infeccioso general, más el chagoma de inoculación, más adenomegalia regional y que tiene criterio epidemiológico. Listo, agricultor de la zona rural de la región del Tami. Listo, diagnóstico clínico epidemiológico de enfermedad de Chagas. Las preguntas pueden ser de este tipo. Les dan la región, región sud-occidental. O pueden decir, Arequipa, Muquegua, Talna, Ica. La enfermedad metastécnica de alta prevalencia es la enfermedad de Chagas. Paludismo, la selva. Dengue, la selva también ha llegado a Piura. Lesmaniosis, Ancash, Caen, Cajamarca. No, perdón. Lesmaniosis es la sierra central. La enfermedad de Carrión es la justa de lo que decía Ancash y Jaen, Cajamarca. Bartonellosis. Sigamos con el cuadro clínico. Hay varias formas clínicas por las cuales se puede manifestar esta enfermedad. Puede ser con fiebre, hepatosplenomegalia. Puede ser a través de una miocarditis. El paciente viene por un trastorno de conducción, bloqueo de rama, que sea un 10%. Podría ser por meningoencefalitis o un absceso cerebral. O puede ser por síntomas inespecíficos, leves. Un simple resfrío, por ejemplo. De todas estas formas clínicas hay que elegir una. ¿Cuál es la más común? ¿Qué les parece? Y la forma más común es inespecífica. Forma subclínica. Los pacientes pueden venir simplemente por síntomas generales, leves. Es necesario buscar el chagoma de inoculación. La miocarditis se da en el 10% es la complicación más peligrosa, más importante. Meningoencefalitis se da en personas inmunosuprimidas que tienen la mala suerte de tener además enfermedad de chagas. Este cuadro clínico es característico de chagas agudo. Es un niño que procede de la región del Tami, de la región endémica de enfermedad de chagas, y que presenta el chagoma de inoculación a nivel de los párpados. Es un edema bispalpebral con adrenalia regional. Es el signo de Romaña. El diagnóstico es chagas agudo. Respecto a los distractores, loxocelismo, latroidectismo se acompaña de equimosis. Además, latroidectismo hay síntomas neurológicos por hiperactividad de simpático. Chagas crónico estaríamos asistiendo a daño de órgano blanco, megasófago, megacolon, carropatía dilatada, chagásica. Escorpión, en ese caso, es muy difícil, bastante raro que pique en la cara, y los síntomas son alérgicos. No tenemos escorpiones venenosos en nuestro medio. En cuanto a la enfermedad de chagas, la fase crónica, de 10 a 30 años o más. Hay un periodo indeterminado, un periodo asintomático. Puede ser que la persona nunca se enteró que tenía enfermedad de chagas y simplemente se va de este mundo sin haberse enterado. Pero, hay un 10 a 30% que van a cruzar con clínica de daño de órgano blanco. Cardiomegalia, megacolon, megaesófago. Cardiomegalia en un 30%. Es la complicación más importante. Cardiomegalia. 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 C Sapere. Cardiomegalia. Seguida del 없 Church. Ton o lo largo. ¡Gracias!